Medellín, todos por la vida. En este momento desde la subdirección poblacional, con el acompañamiento social que hacemos, tenemos 12 proyectos. ¿Cuál es el acompañamiento? Miramos las familias, cómo están, luego entramos, les explicamos todo lo que es propiedad horizontal, pero las familias están felices, tenemos mucho acompañamiento en propiedad horizontal, como decía, en la ley 675, también en convivencia, en valores, en todo lo que tiene que ver con pago de administración, lo que es comité de convivencia, siempre estamos haciendo acompañamiento, reuniones, encuentros con los administradores. Medellín, todos por la vida.